I've been smooth for so long. I'm trying to get rough. Fuck buffing my nails, dawg. I'm trying to get buff. Fuck shaping my beard up. I'm liking the scruff. And fuck the hills cause I'm living my life in the cut. Can't imagine that I'm going to meet my wife in the club. We gonna see though. Les dije que no salen. Tú no sales. Te quedas ahí. Estamos un secuestro de verdad, cabrón. Estamos aquí en un yate, en Ikako. Andamos con un core hijo de puta. Y Gaby me dijo que íbamos a hacer backflip del techo del yate. Es un pendejo porque ella no me va a tirar. Gaby me va a amar el bicho, déjala. Espérate, espérate. No va a pasar. No, papi, no. No, no. No me va a amar el bicho. Mira, vamos a hacer las yate olimpiadas. Va a ver una persona nadando, va a ver una persona que va a brincar, va a nadar, va a chocarle la mano al que está nadando, esa persona va a virar, esa persona va a salpicar agua y cuando me moje, yo voy a chocarme una cerveza. ¡Tres, dos, uno! ¡Cómete al chique y pendejo! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Dime qué raro! ¡Qué raro, papavito! ¡Qué raro, papavito! Vamos a ver por qué pelota, vamos a oscurecer. Hay un cojón de nubes, pero se supone que se vayan por el carajo. ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Come on, man! No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sieta! Primero, que este es el peor desagrador que yo he visto en mi vida, ¿por qué? A ver, aquí están los bleachers Se supone que aquí tú te sientes Pero Si tú Miren cómo vino Ángel Ángel vino Con el equipo de Puerto Rico Y la lluvia Si tú fueras lluvia ¿Qué tipo de eventos tú joderías? Pintura, pintaste la casa y lloví al mismo día Ah, un podcast de Beni Beni Ya tengo mucho el pendejo de este Ok cabrón, estamos en la placita Santurce Estamos celebrando el cumpleaños De mi amorcito Y de Alec, mi mejor amigo Que es este cabrón que está aquí El gusto es que Alec cumple 30 Quea puñeta Alec cumple 30 Y vamos a hacer el challenge De 10 shots, 10 shots, 10 shots 30 shots, son 3 paradas En verdad yo pensaba que la pacita Va a estar mi hija para acá Que a Karen se te empaque y tal Cabrón, vamos a apretar o no vamos a apretar Yo creo que si una doñita le digo Yo tengo que hacer para con una baby Como tú me pago un shot Ah, ni se van porque él es sin doña Yo sí he chupado, vieja Tengo fuego oceado Tome el bicho, estoy burlao 2014 fumando lao Con la mafia conectado Y todo lo que ronco lo vaquiao Ando en el show with 50 rounds Cabrones, siempre estoy armado Y si me muero en tierra me han prendao Yo sí soy un canter Como en los tiempos de antes Y aunque yo sea cantante Si me faltas me... Ö, es, 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 efecto ¡Milcho al calle! ¡Ch Basi, bears, espacón el mundo! ¡Milcho alerve! Death row, nigga Shook Knight Esa es el estatua, really blow ya, niggas Good night Los mandaba de mil sin sueño, niggas Bye, bye De la calle nosotros somos... Acabamos de subir el costo de tu película, somos los monstruos Y los bros se fueron y como quieran no entran pa'l case Seguimos mandando a nosotros, cabrón, y son 30 pa'l que se pase Y apenas verano y mis palos sonando por toda la metro Cuidadito con el case mío, se mueren si faltan el respeto Hombre de todas las bellagas que tienen más de 46 años ¿Qué le pasa a toda esta gente? No hacen más view que me entrevista con... Bueno, amigos, no me creen que en este video yo no puedo conseguir a una persona que me regala un show Moptize, aquí todo el mundo jala y mata, huele, bicho, esa es la que hay, andamos a flow death row, nigga Como él dice que le echó pie a la vieja I don't really blow ya, niggas, goodnight, lo he mandado a dormir sin sueño, nigga Bye, bye ¿Ese de amarillo? Ese es Manolo, es Mayao, me dijo que está esperando que le entreguen su hambúrguer Pa' irnos a janguear con Giovanni Vázquez en un Airbnb Cabrón, estamos yendo para Airbnb y Giovanni Cabrón, esto parece Irak Este cabrón alquiló un Airbnb, una barriada Tengo miedo, cabrón Cabrón, mira la madura Cabrón Ajá Nos metimos en el calentón ¿A qué te puede? A tiroteo Hey Giovanni Vázquez, acá estamos en vivo, súper contentos Mi gente, esto solo apenas comienza Mi gente, estoy todo tirado ya mismo, me van a ver acicalado modelándoles toda la ropa Y las chicas me van a ayudar Me van a ver, eh, a la licencia para fumar hierba, estoy loco Cabrón, tuviste la cama Versace Papi, la cama está cabrón, la cama flota en el aire Cabrón, mira la cortina Versace Cabrón, el toy de Versace Ay, mujeres Ah Ah a- Pan, 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 pan 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 Vacilando, vacilando Ok mi gente fue ahí Vamos a pasar la bincada Que un poñado Que un poñado Ay Ay Está tirado Como se sabe No salen, les dije que no salen, tú no sales, te quedas ahí, tú tampoco sales, no sales, esta es mi casa y se quedan. Esto no se encuentro de verdad, cabrón. Aquí no vas a hacer lo que te de la gana, es lo que a mí me de la gana, muévete. ¿Dónde está el barrio? Con el escuillo. No, cabrón. No, cabrón. Vámonos, vámonos. El cabrón está meando. Vamos a empujarlo para que se mee las piernas. ¡Ey! ¡Eh, cabrón! Me veo el bote. Me veo el bote, hijo de puta. ¡Eh, bote! ¡Déjame! Arado, ya, ahí, cabrón. No. No.